Escuché tu nombre y la onda expansiva llenó mi cabeza y desactivó mis oídos. Salí caminando con el miedo amarrado a mi garganta y el silencio atronando en mis células. La ciudad no parecía la misma. Tuve miedo de quedarme sola, de que nadie me cuidara, de que nadie me quisiera, de que no me desearan, de que todo terminara así. Y luché con los dientes y los puños apretados. Con los nudillos blancos me agarré a la vida. Me acurruqué en brazos de la esperanza. Acordé de mi madre. Me despedí de mujeres valientes. Me alimenté de su esfuerzo. Escalé la montaña con las manos desnudas. Y arriba miré la tierra bajo mis uñas. La tierra pintando las palmas de mis manos. Y sonreí. Sentí el viento besando mi piel desnuda. Miré abajo y vi los jirones de mi uniforme. Mi traje de super heroína a tiempo completo. Sentí la lluvia mojarme la piel desnuda. Y sonreí. Y aprendí a celebrar la vida. A perderme en los detalles. A reflejarme en los ojos de quien me abraza con ellos. A regalarme el tiempo. A acariciarlo. Y sonreí. Sobreviví. Ahora. Súper y vivo. Hoy que veo amanecer y que volví a nacer. Eres treno. Mis ojos nuevos. Es yo que me aprendí a querer. Y que aprendí a perder el tiempo. En vivir el tiempo. Ahora que cada mañana es otra oportunidad. Ahora que pienso con toda claridad. Voy a seguir caminando. Porque he aprendido que. Con cada paso que doy me hago más fuerte. Y super vivo. Porque ahora sé que estoy despierta. Y no solo vivo. Super vivo. He aprendido a tenerme en cuenta. Hoy me siento guapa. Y sé que el pelo corto está. Te muestra y que no estoy sola. Ahora que cada mañana es otra oportunidad. Ahora que pienso con toda claridad. Voy a seguir caminando. Porque he aprendido que. A cada paso que doy me hago más fuerte. Y super vivo. Porque ahora sé que estoy despierta. Y no solo vivo. Super vivo. He aprendido a tenerme en cuenta. Biscis sale. Me girada en almen perria. Tauca buta corvole. Biscis es. Y acendito un año gustilla. He tenido la oportunidad. De ver la realidad. De salirme de la fila. Me educaron para producir. Y no para sentir. Yo de mayor. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Su. Per. Vivo. Vida porque yo. Para hacerte amazona. En la selva de la existencia desnuda. Con un arco de fuerzas y flechas de alegría y fortuna. Acertando a dianas. En días redondos de verdades y ternuras. Cabalgando una brava montura. Guerrera de larga andadura. Conquistando las lunas de la mejor aventura. Y dirá. Super vivo. Porque ahora sé que estoy despierta. Y no solo vivo. Super vivo. He aprendido a tenerme en cuenta. Y si sale. Me girarán al mentería, aunque a vueltas coro de mis días, ya está en mi tú la ño gustiría. Supervivo de la mano de mis entes. Supervivo, vino a la vida descente, porque vivo con toda intensidad. Supervivo, y disfrutó el momento, en su vida de silencio. Supervivo, con todo, con todo, con toda intensidad. Supervivo, supervivo. Era un ánimo de mis entes. Mira a la vida descente. Supervivo, porque vivo con toda intensidad. Me girarán al mentería. Supervivo, supervivo. Supervivo, supervivo. Supervivo, porque vivo con toda intensidad. Supervivo. Supervivo, con todo, con toda intensidad. Voy a seguir caminando, porque ha aprendido que no cada paso no hay nada más. Yo supervivo. Yo supervivo. Yo supervivo. Y arriba con este disco, Supervivo. Yo supervivo. Covivo, supervivo. Covivo, supervivo. Yo Supervivo